Nosotros estamos pugnando ahorita ante la mano de obra que requieren los agricultores y estamos viéndonos con muchas dificultades para lograrlo ya que existen muchos problemas en cuanto a la movilización del personal que nosotros hacemos. En cuanto a la historia que hacen ustedes ante sus afiliados de CNC, ¿cómo está ahorita aquí la intervención ante transporte y vialidad? Nosotros como federación y como agrupaciones en el estado hemos trabajado de la mano con el gobierno de Mario Valdés Rojas y no se diga con el director de vialidad y transportes, hemos trabajado para bien de los transportistas. Hemos tenido algunos logros importantes. Uno de ellos son recuperar el padrón de transportistas que ya venía siendo muy dañado, muy perjudicado, con adeudos muy fuertes ya y que para algunos transportistas era muy difícil pagar esos adeudos. y gracias a la intervención del gobernador del estado y la asistencia de la dirección de vialidad y transportes, se ha logrado que se den algunos pagos con descuentos muy importantes, del 100%, y que hemos venido recuperando algunos permisos para que los transportistas que andan prestando el servicio fuera de ley, o sea sin permiso, logren o puedan adherirse a las organizaciones que les brindamos esta oportunidad. ¿Algo más que nos informe? ¿Algo más que nos informe? Bueno, tenemos precisamente información, un informe el día 19 de Corriente, en la Liga de Comunidades Agrarias, donde vamos a decirle a nuestros socios estatalmente hablando, ¿cuál han sido los méritos, cuál ha sido el trabajo que hemos hecho como federación y qué nos queda por hacer? ¿Su nombre, Ricardo? Guadalupe García Villaseñor, represento a la Federación de Transporte Estatal Campesino de la CNC. Información en Culiacán, Sinaloa, con el líder de los transportes de la CNC.